Medina de Río Seco se prepara para recibir la Declaración de Patrimonio de la Humanidad de Carácter Inmaterial para su Semana Santa. Una noticia que se prevé se haga efectiva en la próxima primavera. Está involucrado toda la ciudad de Medina durante todo el año para que una Semana Santa Internacional, de las pocas internacionales que hay, y me decía la consejera de Cultura que están trabajando en un expediente para declararla Patrimonio Inmaterial de la Humanidad a Medina. Y que posiblemente, si todo va bien, faltan algunos informes, me decía, pues se pueda declarar antes de primavera o para la primavera la Semana Santa de Medina como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Algo que desean todos los medinenses y algo que deseamos todos los castellanos y leoneses. Estamos pendientes de una documentación que tiene que presentar el Ayuntamiento y como ha dicho el vicepresidente, entendemos que en los primeros meses de 2017 se podrá incoar la tramitación del expediente de la Semana Santa de Medina de Río Seco como bien de interés cultural de carácter inmaterial. El vicepresidente y la consejera de Cultura han visitado la localidad vallisoletana no sólo para dar a conocer este trámite en el que llevan meses trabajando, sino también para reunirse y negociar con la Junta de Cofradías de Semana Santa una nueva sede adaptada a sus necesidades actuales. De esas nuevas sedes, para los que todo el año estamos realmente trabajando y pensando en la Semana Santa, nos va a permitir, si Dios quiere, gozar de unas instalaciones en las que, sobre todo, podamos, algo que tenemos desde tantos siglos, intentar documentar de una forma más estable que lo que tenemos ahora. De Santiago Juárez y Cirac han recorrido algunos de los exponentes de la arquitectura y la cultura de Medina de Río Seco, la capital espiritual de Tierra de Campos. Entre ellos, la Iglesia de Santa María, la Iglesia de Santa Cruz y el Museo de San Francisco, donde se exponen 17 pasos que procesionan en cada Semana Santa Río Secana.